Intercesión por las almas del purgatorio Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María acompañada de San José, su esposo, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos. Los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos, como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades para gloria de Dios. Con tu sangre preciosa Jesús sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos Señor Jesús por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la Reina de los Santos Ángeles Salve, Reina del Cielo y Excelsa Señora de los Ángeles Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales Luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias arrojándolos nuevamente al abismo Quienes como Dios Santos Ángeles y Arcángeles Defendednos y protegednos Bondadosa y Dulce Madre Tú eres nuestro amor siempre Nuestra esperanza Madre de Dios Envíanos a los Santos Ángeles Para que nos defiendan Y mantengan al enemigo malo Alejado de nosotros Amén Los lunes Pedirás por las almas del purgatorio Haz algunos sacrificios de amor Que sirvan de alivio en su sufrimiento La devoción A mi sagrado corazón Es remedio eficaz Para el sufrimiento De las almas del purgatorio A partir de hoy Te dejo la tarea de orar Por las benditas almas del purgatorio Porque cada oración y sacrificio Que ofrezcas a favor de ellas Les da descanso de sus padecimientos El voto de almas Te debe llevar a orar insistentemente Por las almas Que están en este estado de purgación Cada oración Es vaso refrescante A su ardiente sed De alcanzar el cielo El voto de almas Te debe llevar a reparar Con buenas obras Las malas acciones Que ellas en vida pudieron cometer El voto de almas Te debe llevar A ofrecer los cien requims Y la santa misa Como una obra de caridad A favor de las almas del purgatorio Que tanto necesitan De tus oraciones Y de tus sacrificios Por la señal de la santa cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús Mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos Ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Confío en que Por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Concédele Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Concédele Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Concédele Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas pacientes, almas cautivas Rogad a Dios por nosotros, que rogamos por vosotras Para que el Señor os dé su gloria, amén Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores, amén Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas pacientes, almas cautivas Rogad a Dios por nosotros, que rogamos por vosotras Para que el Señor os dé su gloria Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores, amén Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras, para que el Señor os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas Rogad a Dios por nosotros, que rogamos por vosotras Para que el Señor os dé su gloria, amén Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores, amén Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas pacientes, almas cautivas Rogad a Dios por nosotros que rogamos por vosotras Para que el Señor os dé su gloria, amén Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores, amén Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que rogamos por vosotras, para que el Señor os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que rogamos por vosotras, para que el Señor os dé su gloria. Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, Y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas pacientes almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que rogamos por vosotras, para que el Señor os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas, almas pacientes, almas cautivas rogad a Dios por nosotros que rogamos por vosotras para que el Señor os dé su gloria, amén Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores, amén concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas, almas pacientes, almas cautivas rogad a Dios por nosotros que rogamos por vosotras para que el Señor os dé su gloria, amén Padre eterno, te ofrezco la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores, amén podemos meditar en los siete salmos penitenciales Salmo 6, Salmo 31, Salmo 37, Salmo 50, Salmo 101, Salmo 129, Salmo 142 letanías a todos los santos Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Hija predilecta del Padre, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Gloria del Espíritu Santo, ruega por nosotros Colaboradora del Redentor, ruega por nosotros Llena de gracia, ruega por nosotros Discípula perfecta de Cristo, ruega por nosotros Imagen purísima de la Iglesia, ruega por nosotros Reina de la Caridad, ruega por nosotros Reina de la Misericordia, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de la Familia, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros San Miguel, ruega por nosotros San Gabriel, ruega por nosotros San Rafael, ruega por nosotros Todos los santos ángeles y arcángeles, rogad por nosotros Todos los coros de espíritus bienaventurados, rogad por nosotros San Juan Bautista, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Todos los santos patriarcas y profetas, rogad por nosotros San Pedro, ruega por nosotros San Pablo, ruega por nosotros San Andrés, ruega por nosotros Santiago, ruega por nosotros San Juan, ruega por nosotros Santo Tomás, ruega por nosotros San Jacobo, ruega por nosotros, San Felipe, ruega por nosotros, San Bartolomé, ruega por nosotros, San Mateo, ruega por nosotros, San Simón, ruega por nosotros, San Tadeo, ruega por nosotros, San Matías, ruega por nosotros, San Bernabé, ruega por nosotros, San Lucas, ruega por nosotros, San Marcos, ruega por nosotros, todos los santos apóstoles y evangelistas, rogad por nosotros, todos los santos discípulos del Señor, rogad por nosotros, todos los santos inocentes, rogad por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, San Vicente, ruega por nosotros, Santos Fabián y Sebastián, rogad por nosotros, Santos Juan y Pablo, rogad por nosotros, Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros, Santos Gervás y Protasio, rogad por nosotros, todos los santos mártires, rogad por nosotros, San Silvestre, ruega por nosotros, San Gregorio, ruega por nosotros, San Ambrosio, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Jerónimo, ruega por nosotros, San Martín, ruega por nosotros, San Nicolás, ruega por nosotros, todos los santos pontífices y confesores, rogad por nosotros, Todos los santos doctores, rogad por nosotros, San Antonio, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, San Bernardo, ruega por nosotros, Santo Domingo, ruega por nosotros, San Francisco, ruega por nosotros, Todos los santos sacerdotes y levitas, rogad por nosotros, todos los santos monjes y eremitas, rogad por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, Santa Águeda, ruega por nosotros, Santa Lucía, ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, Santa Cecilia, ruega por nosotros, Santa Catalina, ruega por nosotros, Santa Anastasia, ruega por nosotros, Todas las santas vírgenes y viudas, rogad por nosotros, todos los santos y santos de Dios, rogad por nosotros, muéstratenos propicio, perdónanos Señor, muéstratenos propicio, escúchanos Señor, De todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de tu ira, líbranos Señor, de la muerte repentina e imprevista, líbranos Señor, de las acechanzas del diablo, líbranos Señor, De ira, de odio y de toda mala voluntad, líbranos Señor, del espíritu de impureza, líbranos Señor, del relámpago y la tempestad, líbranos Señor, Del azote del terremoto, líbranos Señor, de la peste, el hambre y la guerra, líbranos Señor, de la muerte eterna, líbranos Señor, Por el misterio de tu santa encarnación, te rogamos, óyenos, por tu venida, te rogamos, óyenos, por tu nacimiento, te rogamos, óyenos, por tu bautismo y santo ayuno, te rogamos, óyenos, Por tu bondad hacia los pecadores, te rogamos, óyenos, por tu amor para con los pequeños y los pobres, te rogamos, óyenos, por tu cruz y pasión, te rogamos, óyenos, Por tu muerte y sepultura, te rogamos, óyenos, por tu santa resurrección, te rogamos, óyenos, por tu admirable ascensión, te rogamos, óyenos, Por la venida del Espíritu Santo Consolador, te rogamos, óyenos, en el día del juicio, te rogamos, óyenos, Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, que nos perdones, te rogamos, óyenos, que nos seas indulgente, te rogamos, óyenos, que te dignes guiarnos a verdadera penitencia, te rogamos, óyenos, Que te dignes regir y conservar tu santa iglesia, te rogamos, óyenos, que te dignes en conservar en la santa religión al sumo pontífice y a todos los órdenes eclesiásticos, te rogamos, óyenos, Que te dignes humillar los enemigos de la santa iglesia, te rogamos, óyenos, que te dignes dar paz y verdadera concordia a los dirigentes y pueblos de los países, te rogamos, óyenos, Que te dignes dar paz y unión al pueblo cristiano, te rogamos, óyenos, que te dignes volver a llamar a todos los extraviados a la unidad de la iglesia y conducir a todos los infieles a la luz del evangelio, Te rogamos, óyenos, que te dignes fortalecernos y conservarnos en tu santo servicio, te rogamos, óyenos, que leves nuestras almas a los deseos celestiales, te rogamos, óyenos, Que a todos nuestros bienhechores recompenses con bienes sempiternos, te rogamos, óyenos, que libres de condenación eterna nuestras almas, las de nuestros hermanos, allegados y bienhechores, te rogamos, óyenos, Que te dignes dar y conservar los frutos de la tierra, te rogamos, óyenos, que te dignes conceder eterno descanso a los fieles difuntos, te rogamos, óyenos, Que te dignes escucharnos, te rogamos, óyenos, oh Hijo de Dios, te rogamos, óyenos, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre nuestro, en silencio. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Oremos, corazón agonizante de Jesús, me uno a tu dolor, te ofrezco mi vida, haz conmigo lo que te plazca, mi voluntad te pertenece, te ofrezco mis sufrimientos, mis mortificaciones, mis penitencias y mis oraciones, a favor de las almas del purgatorio, haz que mis sacrificios sean suave refrigerio para ellas, haz que mi oración suba como incienso ante la presencia del Padre Eterno, compadécete, oh corazón agonizante de Jesús, por todas las almas del purgatorio, remédiales sus padecimientos y llévalas pronto al disfrute y gozo del cielo eterno. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo, tratando de perder las almas. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.